Aquí tenemos esta ardilla también, celebrando el Día de los Muertos, como pueden ver. Hola, ardillita, ¿cómo estás? ¿Te andas escondiendo? ¿Te andas escondiendo, hermosa? Eres muy traviesa. Eres muy traviesilla. Estás buscando comida, ¿verdad? Oh, eres muy inteligente. Ya veo, ya veo. Hola, hermosa. Veamos, veamos. Y aquí anda esta avioneta supervisando. Ahí está, ahí está, ya se fue. Miren, eso es algo muy creativo. No sé de qué se trata, ahorita voy a ver en el otro lado. Pero no sé de qué se trata. Miren, vamos. Miren. Miren.